Yo soy Stuart de Arcanos.com. Quiero contarte algo. Desde el lunes 30 de septiembre y durante toda la semana, transmisiones en vivo a través de TikTok, que serán anunciadas en Arcanos.com y en todas mis redes sociales. Te invito a ser parte de estas transmisiones. Estaré haciendo en vivo el video horóscopo de la semana siguiente para cada signo zodiacal y además consultas de ustedes en tiempo real. Mantente alerta entonces. Ya lo tienes. Úsalo. ¿De qué te hablo? Cáncer, dinero, negocios, finanzas. Parece como que estuvieras enfrascado en una suerte de esfuerzo enorme, monumental, titánico, por tratar de emular a otros. Hasta te diría por quizás imitarlos. Y claro, uno se compara y uno dice, Oye, mira, esta empresa o esta organización o este negocio le va mejor que a mí. Vamos a hacer lo que ellos hacen, pues. Vamos a reproducir casi fielmente al pie de la letra aquello que parece que les da el éxito que tienen. Bueno, eso es un tremendo error, porque no siempre las copias triunfan sobre el original. Es más, yo diría que nunca. Y si lo hacen, ocurre pues en mercados, llamémosle, inferiores, que de pronto no valen la pena. Tú lo que necesitas es más bien creatividad al máximo. Y no solo eso, sino emplear todo aquello que ya tienes. Hay una capacidad que no estás empleando y que tiene que ver, sobre todo, con rápida respuesta, con rápida reacción. Algo así como que ya seguramente quieres pues emular lo que hacen estos, pero tú tienes una capacidad de atención más rápida al cliente que ellos. Por decir, esa es tu ventaja. Hay una fuerza, una energía, un poder que es lo que puede hacer la diferencia al final. Vale decir, competir no por imitación de resultados, sino por velocidad en la entrega. Eso es lo que tienes que hacer. En eso te debes enfocar, te debes centrar en maximizar, optimizar todos tus procesos para hacerlos mucho más veloces aún. Y ahí vas a ver cómo vas a generar una corriente de ingreso que más bien otros querrán emular. Ya te digo, no necesitas imitar a nadie. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de arcanos.com. Ingresa a arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero. Exige lo justo. ¿De qué te hablo, cáncer? Trabajo. Yo diría que se van a aprovechar de ti en tus centros de labores. Ahora, eso es el mensaje directo, pero tiene matices. Primero, no veo que haya intención de parte de tus superiores de perjudicarte o hacerte algún mal, algún daño. Lo que veo quizá es que pueden como excederse en cuanto a lo que requieran de ti. Y como que tú tienes ya un compromiso, tus labores, tus funciones están claramente definidas. Puede que haya un contrato incluso que lo especifique, algún reglamento. En fin, se sabe lo que tú tienes que hacer. Pero pueden, como te digo, excederse, pretender más, exigirte más. El problema es que harán esto sin una adecuada compensación. Y la idea es, oiga, yo está muy bien que sea proactivo, está muy bien que me comprometa con el logro de los objetivos de la organización. Siempre he sido así, es mi característica, pero lo justo es lo justo. Y si aparte de hacer lo que ya hago, que además lo hago bien y tienen pruebas fehacientes de ello, me van a exigir esto, pues eso amerita algo. Algún tipo de recompensa debe tener, es lo justo. Ahora, por más que esto sea justo, vas a tener que primero sustentarlo bien y segundo, pedirlo de la mejor manera posible. Porque, ya te digo, no quieren perjudicarte, puede que se trate de una suerte de descuido, de algo en lo que no pensaron. Ya sé, no te va a gustar porque igual te parecerán como unos sinvergüenzas. Pero hay gente que a veces es así, despistada, no se entera. En fin, tenga una actitud que evidencie máxima comprensión al respecto. Pero igual, exige lo justo. No sigas buscando, de qué te hablo, cáncer, amor, solteros, aquellos que están solos, buscando pareja. ¿Y por qué no debes seguir? ¿Por qué tienes que parar el proceso de búsqueda? Porque la persona ya está, ya existe. Porque o ya se produjo el contacto, o hay una presencia a la que no le estás dando la importancia de vida. Alguien con quien ya haya algún tipo de conocimiento, amistad, alguna relación. Vamos, no es una persona absolutamente extraña. Alguien que ya forma parte de tu pasado, de tu vida y piensa en ti. Lo que pasa es que, claro, tú pretendes algo que de pronto ni siquiera está claro para ti. Pero esta persona, yo te digo, podría darte más de una grata sorpresa en todo aspecto. Por lo pronto ya es una persona de quien parece tener un buen recuerdo. Así que con eso comenzamos muy bien. Pero sería necesario explorar un poco más e intentar algún tipo de salida sin ninguna intención, sin ningún objetivo. Simplemente como algo que se da de manera espontánea entre dos personas que son amigas y nada más. Por ahora. Porque eso puede crecer. Porque ya tiene base, ya tiene fundamento para esperar que se convierta en algo más. Pero claro, para que esto ocurra, tienes que dedicarte a reforzar ese vínculo. Y como digo, detener tu búsqueda de alguien más. Si no se atreve, ayúdale. ¿De qué te hablo? Cáncer, amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Tu pareja quiere hacer algo. Parece como que tiene un objetivo, tiene un sueño, algo que realmente haría cambiar su vida. Pero no se siente en absoluta capacidad de lograrlo. Aquí yo veo un problema de falta de seguridad, de pronto autoestima baja, desconfianza en la propia capacidad. En fin, es más o menos conocido todo esto que tiene que ver con la cuestión emocional relacionada con el asunto. Y ojo, solo eso, porque no es necesariamente falta de capacidad. Por el contrario, puede incluso que hasta tenga una suerte de sobrecalificación que exceda lo que este sueño requiere. Como que ya tiene lo necesario y más. Pero claro, lo emocional le vence, le derrota antes siquiera de haber iniciado la batalla. ¿Qué puedes hacer tú? Obviamente ayudarle, darle todo el ánimo, toda la confianza, toda la seguridad de que lo puede lograr. Pero ojo, no con palabras vacías, no con simplemente decirle, no te preocupes, todo va a estar bien, yo creo en ti, yo confío, yo sé que lo lograrás. Vamos, son palabras hermosas y que son necesarias. Pero lo que tu pareja necesita, porque precisamente es una persona inteligente, es que le digas las cuestiones concretas en la que es mejor que los demás. Debe haber una manera de cuantificar su capacidad, su saber, su buen hacer y eso le ayudará a convencerse. No solamente frases bonitas hechas para la ocasión, que vamos, que también servirán, pero no es lo único, sino que tienes que ayudarle a convencerse de que puede. Y al final, con todo ello, podrá. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que están girando en la parte superior. Te espero. Imagina saber cómo les irá en cuanto a dinero, trabajo, amor, parejas, amor, solteros, la salud o cualquier tema en general. A tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana, tu pareja, tus hijos, tus amigos, tu gato. No es broma, la casa 6 es de las mascotas. Y tú, combina 6 temas con las 12 casas de la astrología más las 3 casas del escudo geomántico. Es lo más poderoso que encontrarás en internet solo en arcanos.com.